Va a ser un partido complicado, como todos los partidos de Champions. Es verdad que va a ser diferente, porque jugamos fuera de casa, pero también va a ser un partido extraño precisamente por eso, porque no hay público. Es raro para todos, yo creo que es mi primera vez que me pasa esto, y seguramente muchos jugadores, y como te digo, va a ser un partido raro, pero bueno, nosotros tenemos que centrar en lo nuestro, que al final es verdad que la grada son cosas que influyen psicológicamente, pero bueno, tenemos que centrarnos en lo nuestro y intentar sacar los tres puntos. Algo influirá, porque será seguramente un partido muy raro precisamente por eso, pero bueno, como he dicho también, hay que centrarnos, al final hay un balón como siempre, somos los mismos jugadores, y hay que centrarnos en eso. Lógicamente todos los jugadores lo que siempre quieren es jugar todos los partidos, todos los minutos, sabemos que es muy difícil, además en un equipo como el Real Madrid, donde hay tanta competencia, además el míster también nos lo transmite, estamos encantados con nuestro trabajo, cómo jugamos, pero sabemos la competencia que hay, lo difícil que es, y nosotros lo que estamos haciendo precisamente es eso, seguir poniéndose lo más difícil al míster.